La Central Deportiva Continuamos en el aire de Cadena 3 Santa Fe en el 101.7 Más de 4.000 días de gestión, 11 años desde el momento en el cual asumió la presidencia del Club Atlético Unión Luis Spahn por Cadena 3, ¿Cómo le va Luis? Un gran abrazo Bienvenido Nicolás Ma y Matías Sarrieta, Emiliano Guardia, los saludamos Muy bien, buenas tardes ¿Todo bien? Sí Bueno, habíamos hablado allá por el 15 de abril en el aniversario del club y seguimos en pandemia Es cierto, un Santa Fe con otro tipo de situación sanitaria comparando con otros lugares de la República Argentina pero bueno, con un marco bastante difícil, ¿no? Sí, complicado para todos Los clubes en particular junto con la gastronomía y la hotelería son, entiendo que los rudos más castigados por esta situación y bueno, estamos en la espera de que se solucione evolucionando con información día a día empezamos esta cuarentena pensando que para para los 60 días cumplidos iba a ser un pico se pronosticó para mayo, fin de mayo, después junio y hoy estamos fines de julio y estamos en un pico increciendo de los contagios y de los fallecimientos así que siempre en una expectativa, anestesiado en la espera de que se den las buenas noticias y sobrellevando esto a nivel del club, que es lo que le interesa a la audiencia lo mejor posible con un montón de limitaciones y con una serie de daños colaterales que produce esto que son un poco irreparables y son de público conocimiento que las asociaciones civiles básicamente los clubes estamos padeciendo en general dentro del país Luis, 11 años de presidente del club realmente es un montón de tiempo histórico ¿se puede hacer una evaluación del trabajo de ese comienzo tan difícil con gente que no cobraba con protestas un partido con el Bois a puertas cerradas a este presente es cierto, dubitativo porque no sabemos que es lo que va a suceder pero con el equipo en la segunda fase de la copa sudamericana se pudo contratar un técnico hay que reestructurar absolutamente todo estamos trabajando no hay muchas alternativas para como podríamos decir para modificar en este momento y evidentemente que la convulsión que generó la pandemia nos obliga a tener una cautela y no tomar decisiones hasta que no se define un panorama en una forma más estricta más clara y más contundente sería un poco sin tener las variables porque a toda situación la hace el contexto y a toda decisión sin tener una una información más definida de cómo va a seguir esto nos vemos un poco desempreciados pero hay muchos proyectos para trabajar para seguir creciendo en el club para mejorar saben que uno es muy autocrítico de forma individual de la gestión siempre mira lo que falta y no lo que se hace y bueno es nuestra obligación no regodearnos con lo obtenido hasta hoy sino generar más éxitos más historia y más más futuro venturoso para el club Luis ¿cómo le va? buenas tardes Emiliano Guardia lo saluda ¿cómo anda? bien bien muy bien justamente hablando de eso de estar un poco anestesiado y demás la consulta tiene que ver más allá de ver cómo va a continuar el tema de la competencia y demás o cómo se va a reanudar cuando se vuelva al fútbol le quiero consultar por el tema económico ¿no? por el tema económico la televisión si están recibiendo los ingresos hasta cuándo ¿quién se está haciendo cargo? este mes recibimos en forma parcial ustedes saben que hay dos empresas detrás de de este contrato y hemos recibido en forma parcial y en esa recepción nosotros afrontamos el porcentaje que estamos pagando a los jugadores tenemos el personal nuestro al día absolutamente el club y estamos en un plan de pago y cancelado toda diferencia o sea salvo por los cheques librados a fecha es un porcentaje pequeño digamos de los cenarios más de lo global porque el uno cobrado en forma entera tendríamos todo cancelado el 30 del 6 o sea que estamos en perfectas condiciones un poco nos llevó a una política cautelosa al principio de esta de esta pandemia y y hoy estamos muy bien creo que estamos en una situación privilegiada con respecto a los demás clubes entonces nos encontramos que tal vez lo que estaba destinado para invertir en estos meses y a futuro se usó para tapar ese déficit que se generó por problemas de cobro de sponsoreo de mantenimiento de sponsoreo por problemas de de masa societaria en algún momento una parte estuvo imposibilitada de acercarse a nuestras oficinas por otro lado otra fracción que era con cobradores también se vio dañada el nivel de ingreso y funcionó bien el tema del débito automático y demás funcionó bien el débito automático y bueno todos estamos esperando y también se generó una conciencia que dentro de la gravedad del caso de las circunstancias nos fue bastante propicio dentro del club el resultado de que se haya generado una conducta de cierta solidaridad en la sociedad ante esta situación no solo en aspectos de una cuota social sino en muchos aspectos más este parate creo que en algún grado y porción nos ha llevado a reflexionar de que no es todo uno mismo sino que cualquier división que había digamos social económica cultural religiosa quedó quedó todo igualado porque este virus no hace distinciones de esa clase Luis usted cuando marcó esa diferencia con respecto a algunos otros clubes por charlas por reuniones con otros dirigentes hay instituciones que realmente están muy pero muy mal y se han ido complicando hoy están a las puertas de una mejor situación ¿por qué? porque entramos a tener el próximo vencimiento de la masa salarial de los deportistas de los jugadores y hay una cautela muy grande en cómo se están armando los presupuestos hay clubes que ya tienen consolidado con respecto al año anterior a la temporada que terminó del 36 digamos a nivel salarial baja del 30 40 50% del plantel recién cuando hablaba de tuvimos cautela en el inicio de la pandemia y demás fue por ahí se entiende también la dilatación en cuanto a la búsqueda del entrenador para un nuevo contrato para esperar que termine también la primera mitad del año ¿o fue por ese motivo? ¿al no tener tampoco certeza de cuándo volvía el fútbol? Ante no tener necesidad fuimos postergando lo diría que que abril y mayo fue un mes de postergación de las decisiones por más que se trabajó se consultó se charló y bueno nosotros teníamos expectativas en algún nivel de corte de relación por esta enfermedad en contratos que eran anuales como era el caso de 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 Asconzabal ¿no? claro y me contrató hasta fin de año ¿era Asconzabal el técnico que querían o uno de los que querían? digo porque se han dicho tantos nombres han sonado ¿es cierto que ustedes oficialmente no dijeron nada nunca? bueno hay una una forma de operar ustedes la conocen hay representantes que además de ofrecer al jugador notifican a los medios que hubo una charla que hubo un ofrecimiento que hubo un contacto e imponen el nombre después la gente tiene distintos grados de evolución en cuanto a la que le guste o no le guste la alternativa que se siente pero nosotros no vimos en ningún momento ninguna posición sobre ningún jugador existieron algunas entrevistas y había tres técnicos de los cuales todo es obvio que se ha comentado y ya lo he admitido era Bosboda y Asconzabal que era nuestra prioridad entonces se vino que vamos a mantener anonimato y bueno ¿y el tercero? no lo vamos a nombrar está bien me he olvidado ¿cómo? no, no como dijo tres y no me he saludado está bien había otro más no me olvide el nombre que consultaron no, porque lo digo yo Rondina salió a agradecer el interés de Unión pero bueno vinculó problemas familiares no, pero no era Rondina no, pero no era Rondina no, pero no era Rondina yo le estoy contando Rondina lo que hizo público no, no, pero el tercero no era Rondina te había entendido yo Luis ¿cómo le va? Matías Arrieta lo saludo Buenas tardes Matías no, no era Rondina el tercero de esta manera ¿y a quién le agradeció Rondina entonces? Unión Berlín ¿a quién le agradeció? no te escucho ¿a quién le agradeció entonces Rondina si no fue a Unión? nosotros ante la compulsa popular y viendo que la primera alternativa teníamos una que no mencionamos porque dijo que no era posible en este momento la otra la de Bocoda era muy 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 difícil porque estaba en situación de posiciones de copa y estaba en una situación mucho más cómoda que el Constable respecto a a que está ahí cerca de la capital ¿no? y y bueno ante esta alternativa se utilizaba un tándem tal vez de dos o tres alternativas de índole B digamos estos son nueve puntos y estos tres son ocho en ese tándem estaba Rondina se fue generando la gente fue dándole consenso a Rondina y creíamos que no era malo tener una charla con las segundas alternativas perfecto también se vivan Rondinas eh Ruthman él agradeció esa charla no con Ruthman no tuvimos ninguna entrevista esas teleconferencias por Zoom que se hacen era bueno conocerlo había imposibilidad de ir nosotros a Buenos Aires ellos de venir y en esa circunstancia no 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 teníamos que dejar de ver que de las tres alternativas primera la más sólida era Fonsava y casi la preferida a piel de Martín Zuccarelli que que es de de su escuela de su nicho de la plata nos han hablado muy bien de de justamente eh lo que ha hecho el Vasco Esconsava el trabajo de Zuccarelli que pudo finalmente eh plasmar con eh la idea de que venga gente de la reunión de estudiantes aparte con alguien que pasó por Santa Fe por unión como es el tucumano Raúl Aredes eh que puedan continuar también eh Hugo Díaz y el entrenador arquero Rodrigo Llinas entonces es como que se ha hecho una mixtura de un cuerpo técnico joven que ha hecho buenos trabajos en diferentes instituciones y que me parece que en unión hay muchas expectativas para que la cosa realmente funcione y bueno muchas veces en la parte formativa en en las conducciones en estudiantes está a la altura tal vez de la NUR la Argentina Junior de otros clubes que son señeros de Vélez de tener una una política muy sólida y sobre todo encadenado distintos procesos de distintas personas con una línea de trabajo que lo hace positivo o sea también nos dejamos de comprar un poquito el el prestigio que da la formación de Ascon Saban ¿no? Luis no me lo va a decir ¿el tercero tenía pasado en Unión? No sé no soy tan historiador bueno perfecto me corro de ese lugar ¿le molestó en algún momento a usted personalmente no digo a la comisión pero a usted personalmente que cada uno con el que se reunían sean del lote A del lote B casi todos salían al otro día en un medio de comunicación diciendo que se habían reunido con con usted le doy el caso de Lo hizo Rondina Lo hizo Lorenzo Lo hizo Marioni Rutman Acaba de decir que con Rutman no no pero salieron también a decir ellos públicamente el técnico o el representante por todos los medios pero digo cuando usted escuchaba eso ya está listo lo descartamos este tipo no tiene código Hace rato que no 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 podemos manejarnos por lo que pasa en los medios hay una realidad que la reunión es la que administramos tenemos en cierto grado y tenemos más filtraciones a nivel de información interna y nos encontramos en este parate que había mucha necesidad de información y esto de que en forma oficial o por abajo pasen información a los medios los representantes o los más que los técnicos los representantes más los representantes que los técnicos para generar un poco una medición lo hacen con distintas expectativas una es ver qué repercusión social tienen digamos la gente que opina a ver si es querido si es apreciado como alternativa otra lo hacen para para presionar tal vez para para generar un poquito de expectativa y nunca está de más para un director técnico que se lo nombre ¿no? Hablando de expectativas y demás ¿qué es lo que se busca con Asconsaba Luis? ¿qué tipo de proyecto? un proyecto de mediano plazo como todos los que enteramos en estos años nosotros es raro que hagamos una renovación en el corto plazo si no se dan circunstancias excepcionales entendemos que es un un director con una gran capacidad formativa y organizativa como para que pueda elaborar procesos de distintos semestres con crecimiento o de distintas temporadas entonces sabemos que de su capacidad de edificar y construir como lo hizo en la gente resolviendo el problema del ascenso y clasificándose para una copa con recursos diríamos limitados cosa que yo no coincido en general pero que así se lo define parece que los jugadores valen por la historia y si vienen por la historia de unión a veces les cuesta demostrarlo nosotros tenemos un perfil donde tenemos que jugar con las expectativas y hacer que tengan altos rendimientos aquellos jugadores que no han tenido oportunidad Luis y que Asconzabal tenga contrato en Chile hasta el 31 de diciembre hizo que Unión tenga que hacer también un esfuerzo en lo económico para que él pudiese salir sí un esfuerzo menor que lo entendimos como parte una inversión del presupuesto de los 18 meses iniciales que esperemos que esté acá y que después logremos renovar claro porque se había hasta especulado que termine su contrato y que arranca en enero pero era por ahí perder un tiempo importante y en Unión hay cosas importantes en juego una vez que la pelota vuelva a rodar en este año Yo creo que lo que muchos proponían era hacer un año un semestre para hacer diferencia económica ante incertidumbre no gastar pero bueno la comisión directiva el departamento de fútbol y ya en particular la idea general que son seis meses para construir con con mucho poco o relativa posibilidades de torneos y partidos oficiales y como se imagina que va a ser justamente este semestre Luis sobre todo el mercado de pases porque se han ido varios jugadores podrán llegar algunos jugadores de categoría si estamos ahí cerca de cerrar algunas incorporaciones con la reserva del caso como siempre así que estamos trabajando para armar el plantel ¿y en cuanto a las renovaciones Botineri está cerca? Ustedes saben que hace once años no doy pauta de las negociaciones y de la situación de cada jugador pero no no digamos no digo comprometido pero no incomodarlo no bueno pero usted lo trajo hace tres años es un jugador que realmente ha dado mucho en el club lleva la cinta de capitán las cosas tenemos que resolver internamente el año pasado hicimos un esfuerzo muy grande con un premio muy grande le pusimos a Jonathan para él estaba decidido a aprobar suerte en Paraguay por una cifra importante en dólares después hubo alguna diferencia y pensó que reorientó un poquito bajó sus pretensiones nosotros le tiramos y logramos tenerlo un año más hoy estamos en una situación similar él tiene pretensiones hay un problema de presupuesto y vamos a ver si se puede llegar a un acuerdo o no de hecho se lo digo con mucho respeto pero me parece que la idea es evitar el papelón del año pasado cuando se anunció que se fue que se iba y después se anunció que se lo reincorporaba digamos yo no me siento mal ni lo asumo como un papelón él dijo tengo prácticamente arreglado creo que era Olimpia de Paraguay por una cifra X que nos la confesó y nosotros no estamos en condiciones de poder esa cantidad de doles mensuales menos garantizarle los doles y acá tenía que se tributa más que en Paraguay por esos ingresos y entonces le dimos las gracias y él había decidido partir y cerrar digamos un contrato en el exterior ¿cómo no le vamos a decir? no es un pago ningún punto de vista bueno desde mi desde mi apreciación él no pudo llegar a un acuerdo en Paraguay le cambiaron las condiciones y decidió consultar si estaba muy interesado y hasta cuando llegaba y le pareció importante por la comodidad por el conocimiento por el club por la ciudad y por los periodistas vamos a decir y quedarse acá bueno ya que hablamos del hombre más experimentado del plantel voy a alguno de los más jóvenes por ejemplo Franco Calderón si ya se pudo avanzar sobre la renovación Luis que en ese momento cuando hablamos en abril nos ha dicho que sí Calderón cuando hablamos en marzo también nos ha dicho que sí pero después sabemos que hubo algún río con sus representantes con sus representantes claro porque hablamos con el representante y nos manifestaba que había algún inconveniente y hubo una situación de un día para otro de cambio importante que es que el 16 17 de marzo en un ladrillo cerrado de hoja nos quedamos desarticulados desconectados e inmovilizados el acuerdo se ha cerrado y los números están totalmente pactados ahora las cosas que deciden los jugadores en distintos aspectos llámese representación a nosotros no nos no nos tiene que afectar somos muy respetuosos de nuestros jugadores ellos tienen que cerrar su contrato de representación con quienes lo deseen se asesoran entre ellos y esto no no cambia la posición de unión que el jugador haya cambiado representante no nos afecta digamos en forma trascendente bueno y ya que estamos con Calderón me quedo con el mismo apellido la idea es que se sume también su hermano que se había ido a Centroamérica es una posibilidad es una posibilidad son jugadores que tienen un rendimiento parejo y en un momento estamos por hacerle el contrato franco pero está claro está latente esa posibilidad de de que contemos en nuestro primer equipo en nuestro plantel profesional hermano porque fue buena su experiencia en Costa Rica yo creo que sí que es importante ustedes saben que en el mundo de fútbol hay una circunstancia una palabra que es la que abre las puertas que son las oportunidades deportivas no todos la tienen hay que recordar que todos los años hay una camada de jugadores que llega a la edad de tener el contrato profesional y que adelante hay un plantel armado y que a veces en un puesto hay 3, 4, 5 años el mismo jugador entonces tener posibilidades deportivas de de jugar es una circunstancia muy difícil y creo que cualquier jugador que tenga una posibilidad de ir a un lugar donde pueda apilar una titulidad tiene que mirarlo como una rampa de lanzamiento lo digo tal vez hasta por nuestros juveniles o jugadores más jóvenes que tengan posibilidad de jugar la B metropolitana la B nacional o en algún otro lado suma la experiencia eso le pasó a Bruno Pitón por ejemplo a Valentín Vera tuvo un torneo muy muy bueno a Vera es Valentín el padre o el torneo es Valentín el padre no Vera se me fue el nombre del chico de reserva pero si sabemos quien es tuvo una muy buena temporada en las parejas también también por eso y le fue bárbaro mire como se crece y como se forma y como se aprecia Federico Federico Vera Federico sí lo importante tener oportunidades pregunto el hermano de Calderón estaba a préstamo en Costa Rica ¿no? no había quedado en libertad de acción y le consiguieron una posibilidad deportiva allá y la aprovechó perfecto Luis acerca de algunos jugadores que ustedes han vendido y que bueno es dinero que está dando vueltas ahí en la calle ¿qué pasa con Central y las deudas y lo de San Lorenzo y lo de Yaymar ¿nos puede contar un poquitito? bueno de Yaymar hay una cuota cobrada en enero ¿de enero de este año que viene ahora 2021? San Lorenzo y Central están las gestiones para cobrar hubo una parte caída y una parte futura hemos estado hablando con el presidente y yo en forma personal con el tesorero y la venta del centro delantero de Yarrusia le va a permitir de Gaich Gaich le va a permitir afrontar un montón de deuda pero ustedes por ejemplo ya tendrían que haber cobrado en tiempo y forma lo de los hermanos pitones ya tendría que estar saldado de esa deuda no tal vez esta es la última cuota si no no tiene una cuota para diciembre no vencida perfecto estaba rememorando tiene las cuotas que no pudieron afrontar ahora en este semestre y tiene una deuda importante un pasivo importante San Lorenzo pero más de la mitad es con dirigentes claro pero el tema Luis que San Lorenzo iban a privilegiar el pago a terceros claro el tema es que San Lorenzo te contrata a Di Santo a Herrera a Mauro Pitón ya lo vendió y a Uniones como que un poquitito le hizo la bicicleta nosotros yo te voy a decir algo que suena mal pero hemos especulado un día alguien dijo siempre en la vida se especula desde un trabajo desde un matrimonio desde una sociedad desde una amistad uno especula con los beneficios que tal vez un amigo le da desde el confort la alegría al bienestar que le da una amistad y nosotros sabiendo que esto tiene un parámetro de cumplimiento casi ineludible y que nosotros no necesitamos el dinero veíamos que en estos últimos tres meses primero no romper una relación que es cordial como con todos los clubes comprender tal vez su situación disimular su irresponsabilidad de aquellos que nos han comprado y no pudieron cumplir porque se jugaron por el descenso por ambiciones de llegar nuevamente a los primeros planos del torneo nacional a nivel país hemos especulado con que esta deuda se va ajustando día a día y muy por arriba de la tasa de interés entonces abril, mayo, junio hacer un plazo fijo al 2% es preferible dejarlo en dólares que se va actualizando y pasó de 62 a 75 totalmente que no fue mucho más beneficioso esta circunstancia que es una forma de cuidar el capital de unión dejarlo en crédito donde crecida más que tenerlo digamos en tenencia lo negativo eso es claramente positivo lo negativo es que cuando vos de alguna manera desarmás muy buena parte del plantel como lo hizo Unión y no contó con todo el dinero para armarse de vuelta te generan inconvenientes en lo deportivo también para la hora de armar el equipo yo no sé si están así porque Unión no puede pensar que vende para comprar es un club que tiene que ser formador y tiene que ser de oportunidades nosotros somos para comprar 50, 100, 200 mil dólares 300 mil dólares para vender en un millón un millón y medio o dos o en lo que dé pero no somos los que vamos a comprar en un millón y medio dos o tres y si hubiésemos cobrado todo el contado me parece que es lo que a veces muchas veces pasa que algunos clubes despistan porque de tener mucho dinero en el momento hacen tres, cuatro cinco contrataciones que son factibles por esa disponibilidad y luego eso queda que hay dos o tres años de ese valor y al año siguiente no hay el recurso extraordinario y sigue la plantilla alta y a mí me parece muy atinado vender en cuotas además es una forma de vender en cuotas que el mercado ha adoptado en forma general Luis la última de mi parte se produjo la salida de Madelon vino la pandemia en algún momento estuvo la posibilidad de volver a llamarlo o de alguien del cuerpo técnico de Madelon le dijo miren no digo se arrepintió no sé si la palabra se arrepintió pero existe la posibilidad de volver a buscarlo pese a que se acababa de ir nosotros aceptamos contra nuestra voluntad le pedimos que se quede que siga dirigiendo que a él le pegó mucho el encuentro en Rafaela fue muy duro y como que había perdido algún grado de confianza llamarlo ahora dejémosle la puerta abierta para tal vez más adelante pero me parece que llamarlo no es la mejor idea prácticamente que renuncie para volver sin una gestión intermedia hubiera sido un poco raro escuchamos comentarios que se arrepintió de haber dejado de ir pero bueno el fútbol tiene mucho emocionales sintió esa falta de confianza que tal vez no ha llevado a los jugadores y bueno dentro de ese contexto de esas sensaciones tomó la decisión está bien Luis ¿cuándo llegas con Zabal a Santa Fe? supongo que en breve unos días sería casi tener una respuesta cierta como que ustedes me digan si vamos a bajar o no el pico si yo doy una apreciación hace una semana no contamos que ya estamos la provincia en una fase de cambio de política como que se está cerrando Rosario que empiezan las prevenciones que no se va a dejar entrar gente de otras localidades de otras provincias a la provincia nuestra y entonces es muy incierto dar una respuesta bien mientras tanto se trabaja un par de horas diarias en forma telefónica en intercambio de información fundamentalmente entre Juan Manuel y Martín ¿no? Luis la última de mi parte tiene que ver con Club Ibiza donde está jugando Mariano Gómez ¿ha comunicado alguien con ustedes como para saber si va a continuar allí en España si tienen la intención de que el chico continúe allá si van a comprarlo? Nosotros tuvimos un contacto ante el periodo de una extensión para terminar el torneo lo cual accedimos correctamente como debía ser ante estas circunstancias el chico tendrá hoy la limitación de volver y el club tiene una opción si toma la decisión de de optar por por hacer esa inversión tiene los números a la vista bien creo que se arruinaba ahora la competencia en el ascenso un mes más se estiraba Luis acerca de la Copa Sudamericana hay fecha de vuelta 27 de octubre el 20 termina la fase de grupos de la Copa Libertadores ustedes en realidad en la Argentina no hay entrenamientos ¿qué se sabe? si Dios quiere ¿no? claro va a volver a entrenar el fútbol argentino los primeros días de agosto van a tener que jugar saben que hay un riesgo de que quizás la Copa Unión tenga que jugarla hasta ni siquiera en Santa Fe sino que directamente afuera del país en caso de que las cosas no estén dadas aquí en la República Argentina creo que hace la adivinanza yo le digo no puedo decidir porque muchas cosas se manejan en Buenos Aires en 5 reuniones para después llamarnos a la sexta a nosotros reuniones privadas charla de café consulta dentro del ámbito del fútbol estamos un poco marginados yo me parece que tendría que haber vuelto el fútbol a entrenamiento hace 15 días o ahora y esto es muy fácil es verdad que tenemos un foco en capital y GBA importante de contagio y está centralizado ahí un poquito en Chaco un poco en Río Negro bueno pero esto es fútbol profesional hagámonos un control y se va de un plantel de 40 personas uno un club de Trenquelau que en otro a otro pueblo chiquito y aislarse donde no había contagio y estuvo en condición sana y empezar a entrenar y pensé que era lo más razonable pero bueno acá lo que dije siempre les pesa mucho a las autoridades nos pesa me pesa a mí le pesa al intendente al gobernador a la presidenta de la nación tomar decisiones digamos en confianza y encontrarse con una circunstancia negativa de un fallecimiento por la decisión que uno ha tomado entonces es preferible por ahí estar achicharrándonos a cargar a cargar con una muerte ¿no? o con un fallecimiento y es lo que nos está pasando a todos el tema es que uno va viendo Paraguay y ya volvió México hay un montón de fallecidos hoy vuelve también el fútbol lo que pasa en Brasil en Europa mismo es como que aquí me parece que se tiró un tiempito importante como para tomar decisiones a esta altura del año por lo menos ya casi promediando el mes de agosto es que hemos sido tan eficientes en el país aplastando la curva que la curva que iba a ser en mayo pasa a junio a julio y ahora si no pasa nada va a estar en agosto siguiendo en crecimiento entonces parecería que esto es un tema sin fin hasta que aparezca una vacuna o hasta que tal vez el calor haga retraer el virus que en las temperaturas bajas se mueve con más comodidad entonces todo esto es muy difícil habilitaron a todos los trabajadores de todas las fábricas creo en Buenos Aires porque ya no había más más forma de que se funda la fábrica sino se volvía la actividad se la estaba dañando de una forma importantísima toda la actividad de familia acá y bueno esta fábrica que es el fútbol no entró en esa consideración posiblemente acá hay entre hipocresía y realismo hay un punto de vista muy 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 dispare ¿no? bien parecería que se nos enferma un jugador sería una cosa tremenda y si se enferma un obrero en la fábrica ya sea en su traslado o en su trabajo que de hecho quizás está mucho más expuesto Luis y claro que sí porque el jugador puede ir en el auto no tiene que ver un medio público y podrían estar haciendo una fase es decir la fase física bueno vivimos la cancha en cinco carriles y nadie está menos de tres metros pero todo dinámico todo dinámico vamos y digo que si arrancamos y vamos con plantel a tren que lauquen a pehuajó a salir del foco y van cuarenta sanos ¿cuál sería la factibilidad de que en esas ciudades donde no hay cero contagio tengamos un primer contagio? totalmente por si oponó Luis el dinero de Comebol que podían anticipar ¿no lo han utilizado? no no también pensamos que estaba bueno esto de mantenerlo en moneda extranjera porque si lo solicitábamos lo pacificaban de forma inmediata claro ¿y a Carabajal lo tienen que comprar sí o sí en el mes de diciembre lo que resta del porcentaje? no recuerdo los detalles pero sí creo que es probable la verdad que en tantos meses de estar acostumbrado a hablar de estos temas es cierto estamos estamos justo reacomodando toda la planilla de contratos opciones y premios para mirarla en estos días Luis muy amable bueno felicitaciones por estos 11 años usted lo dijo en el comienzo son autocríticos de las cosas que no se han hecho bien y también hay que ser por supuesto críticos de las cosas que se han hecho de la manera correcta ojalá que esto pase y que puedan dentro de todo seguir solucionando acomodando un montón de tareas y demás como por ejemplo la compra del predio que el hincha me parece también estaría un poquito esperando esa noticia definitivamente que se haga realidad es una alternativa de las inversiones ¿este ánimo? vamos a contar los productos cuando lo tengamos en la mano pero este año sería en el corto plazo el corto plazo está dentro de esta gestión el fin de nuestra gestión ronda entre el corto plazo y el mediano para estas actividades y bueno vamos a ir buscando soluciones seguramente cuando lleguemos a las próximas elecciones vamos a llegar con la tranquilidad de muchos objetivos concretados y ahí vamos a tener la posibilidad de que los unionistas evalúen la gestión nuevamente ¿y eso incluye también la tribuna? vamos a ver qué le podemos ofrecer creemos que vamos a tener un ofrecimiento importante para el análisis de estos tres años de gestión los ladrillos bien sabe usted que termina siendo el capital más importante de cualquier institución y la infraestructura es la herramienta básica para poder crecer ¿no? sí señor sí señor Luis muy amable gracias por todo este tiempo y felicitaciones por estos once años como digo siempre con lo bueno y con lo malo nosotros siempre criticando pero de buena manera entendiendo de que cuando las cosas funcionan se dicen y cuando no también pero siempre en el ámbito del respeto que me parece que usted lo sabe muy bien lo que perdonamos desde estos micrófonos de la central deportiva en cadena 3 es que creo que es importante más la crítica porque tal vez elogio de lo que se ha logrado donde la adulación y la adulación no es una situación virtuosa es una situación que tiende a congraciar al que la hace y a a relajar al que la recibe ¿no? así que es preferible que nos estén criticando con algún grado de justicia con algún grado de de consideración del contexto yo siempre dije que estos once años fueron dificilísimos fue cambiando el mundo fue cambiando todo y de todas esas variables que cambiaron para la gestión para la administración para la economía han sido todas perjudiciales no han sido cosas que han favorecido notablemente a los clubes nos vemos por circunstancia país metido en en contextos que nos no nos son los más favorables abrazo grande Luis saludos a la familia gracias disfruta el nieto chau chau hasta luego Luis Span el presidente del club atlético Unión repasando los once años de presidente al frente justamente de la entidad de la avenida López y Planes la central deportiva